Hola que tal mis queridos exploradores como estáis de la bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play y parece ser que tenemos noticias, novedades frescas sobre año 1800, parece ser que ha salido un nuevo DLC venga vamos a ver que nos cuentan, vamos al lío Pues como os he dicho tenemos noticias frescas sobre este juego, sobre año 1800 parece ser que inminente va a salir un nuevo DLC, una nueva expansión para el juego voy a leer la noticia que han colgado en el blog, tal como nos han contado la noticia está en inglés, yo la he traducido con el Google Translator algunas traducciones están un poco así, de aquella manera pero sí que veremos un poco al menos y sabremos lo que trae la noticia o sea que vamos a leerla, mientras la voy leyendo iréis viendo de fondo han puesto una especie de gameplay, enseñando un poco las novedades y viendo un poco como es este nuevo ecosistema, esta nueva región o sea que lo que mientras voy leyendo lo vais viendo vosotros de fondo y veréis ya un poco como son los edificios y un poco a ver lo que trae o sea que vamos a descubrirlo y a ver que nos cuentan esta gente El norte helado, una última frontera muchos sintieron que era un destino para conquistar ya sea en nombre de la ciencia o por la fama y la riqueza el pasaje del noreste fue una ruta marítima legendaria a través del ártico que prometía conectar los lados opuestos del hemisferio norte otorgando una gran riqueza a cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para llevar una expedición en el hielo pues estáis viendo tenemos nuevo escenario y parece ser que esta ocasión es en el hielo en el ártico Un cambio escalofriante de escenario Nuestro tercer y más grande DLC, The Passager, cuenta una historia de valentía y dificultades inspirada en las valientes almas que arriesgaron su vida en nombre del progreso para establecer un puesto avanzado en el círculo polar ártico Las vistas del misterioso y hermoso desierto invitan a seguir los pasos de los exploradores del ártico del siglo XIX mientras que los jugadores experimentados de año pueden esperar un desafío emocionante con una recompensa digna al final ojo que tenemos pues nuevos retos y por lo que se ve una nueva recompensa El bioma ártico es un cambio bienvenido al clima más templado del viejo mundo y las islas cálidas y húmedas del nuevo mundo orillas heladas bajo un cielo oscuro Este páramo árido nos permite contar un tipo de historia diferente al que podría estar acostumbrado en año 1800 y las duras condiciones climáticas ofrecen nuevos e interesantes elementos de juego Nuestro objetivo es conquistar la región del ártico sea un esfuerzo emocionante ya que requerirá que reconsideres tus estrategias lejos de crear grandes ciudades para mantener cuidadosamente un puesto avanzado en un entorno aparentemente hostil El nuevo capítulo de campaña de Pessager te enviará a una misión de rescate de una expedición al ártico inspirado por los eventos de la expedición Flanking la búsqueda de Sir John y su tripulación desarrollará una serie dramática de eventos en un resultado poco claro O sea que eso va a seguir un poco más la historia de año 1800 En esta ocasión pues tocará ir a rescatar a Sir John nos están contando Para los que habéis seguido un poco todo lo que es la trama del juego pues hay una historia y por lo que estoy viendo será muy parecido que el último DLC o la última región que apareció como es el Cabo de Trelawney que también seguía una historia y nosotros teníamos que ir a esta región siguiendo un poco la historia Administrar un puesto avanzado en el ártico con mucho potencial para imágenes sorprendentes y espacio para adiciones de juego interesantes Sabíamos que el bioma del ártico sería una oportunidad perfecta para jugar en nuevas mecánicas de juego La nueva región será una aventura emocionante para todos pero un verdadero desafío para los triunfadores que desean conquistar el páramo para obtener importantes recompensas Las duras condiciones climáticas son su peor enemigo en el norte y la nueva mecánica de calefacción lo desafiará a repensar la forma en que solía crear diseños para mantener a sus residentes cálidos y saludables Los dos nuevos niveles residentes los exploradores y los técnicos dos nuevos ciudadanos para esta región son aventureros audaces que en nombre del progreso dieron la espalda a las comodidades y la comodidad de la vida moderna en la ciudad Es decir que esto para los que habéis jugado en el año 2205 es muy parecido Ahí ya teníamos un bioma ártico en el cual también dependíamos mucho del tema de calefacción o de dar calor a los ciudadanos o a los habitantes de esa región En este caso es exactamente lo mismo Seguramente habrá nuevas mecánicas nuevas formas de juego seguramente nuevos edificios pero la base es la misma la han cogido de año 2205 Venga, continuamos leyendo Si bien las necesidades de población reflejan necesidades bastante pragmáticas los bienes de lujo derrochadores fueron reemplazados por la necesidad mucho más urgente de calor Los edificios residenciales así como las instalaciones de producción deben estar conectados a una fuente de calor para que funcionen correctamente y la nueva categoría de productos proporcionan formas adicionales de mantener a sus residentes cálidos y saludables ¿Ven lo que os decía? Eso es muy parecido Ya lo teníamos en el año 2205 en el cual teníamos que hacer unas centrales de calor y que las casas estuvieran dentro de este ratio de la central para que obtuvieran calor Los nuevos calentadores sirven aquí como base radiadores que les permiten proporcionar un nivel básico de calor para cada edificio en las cercanías como la planta de energía eléctrica que coloca automáticamente tuberías de calor a lo largo de la red de calles y por lo tanto depende de la distancia de la calle en lugar de un radio pero como su efectividad es limitada mantener y expandir su puesto avanzado se convierte en un rompecabezas de la gestión adecuada del espacio y del calor Es decir, en el año 2205 cuando tú plantabas un edificio de calor tenía un ratio a su alrededor como una redonda se había marcado y tú ponías los edificios dentro de este ratio En este caso no En este caso dependerá de la calle Si tú tienes una calle muy recta supongo va a dar calor más lejos que si tienes una calle con pocas curvas o si tienes calles entre sí poco conectadas O sea que que tengamos muchas calles conectadas entre sí pues yo creo que va a ser interesante o sea tener muchos caminos ¿Vale? Venga, continuamos El hemisferio norte es un paramodelado y el espacio de construcción así como los recursos básicos son escasos O sea que cuidado que aquí grandes metrópolis no Los calentadores funcionan quemando carbón que es difícil de encontrar y requieren que construyas hornos de carbón en los bosques escasamente poblados en las islas ubicadas en el sur o que importes carbón desde el viejo mundo hasta tu puesto avanzado en el ártico O sea que podrán hacer exportación de carbón Los nuevos productos como sacos de dormir o parcas ya tenemos dos nuevos productos que tenemos que fabricar proporcionarán una fuente adicional de comodidad y por lo tanto permitirán que el medidor de calor se eleve Si no podrá conectar los edificios en un calentador o si su soporte de combustible falta estos productos pueden proporcionar un nivel de calor suficiente dependiendo de lo bien abastecidos que estén sus residentes del ártico O sea que digamos si lo que es la central de calor los radiadores de calor no llegan en este lugar esto he estado viendo un poco en este gameplay que estáis viendo de fondo lo he estado viendo un poco cuando le damos click sobre una casa aparece un medidor de calor de los residentes aparte de los productos que necesitan un medidor de calor depende luego si tú les proporcionas pues parcas o sacos de dormir pues este medidor de calor estará más alto tendrá más calor o menos eso si no tienen calefacción si tienen calefacción entendemos que el medidor de calor estará al máximo porque estarán las necesidades digamos satisfechas de calor pero con la disminución de las temperaturas aumenta el riesgo de una enfermedad temida la gripe ártica ojo nuevas enfermedades similar a la enfermedad en el viejo mundo a primera vista la gripe ártica es una enfermedad mucho más grave para sus residentes debido a las duras condiciones de vida en el norte se propaga más rápido es más resistente y tiene potencial no solo de paralizar su voluble voluble infraestructura del norte sino es que también afectará a su población del ártico así que mantén los dedos de los pies calientes para evitar una desgraciadamente sorpresa por la montaña en principio entiendo por lo que estoy diciendo que la gripe está ártica afectará también a nuestras islas del sur o sea del viejo mundo y del nuevo mundo entiendo esto y que si esas regiones están afectadas por esta enfermedad será más complicado de erradicar tendremos más problemas de erradicar esta esta lo que es esta esta enfermedad eso es lo que entiendo nuevos edificios y cadenas de producción además de construir calentadores su puesto avanzado le dará acceso a varios edificios nuevos y cadenas de producción adaptadas a la vida en el norte ojo que tenemos nuevos productos y nuevas cadenas de producción la estación de guardaparques no solo vigilará los incendios en la región sino que también brindará asistencia médica a sus exploradores de enfermos mientras que la cantina sirve como un centro de reunión social pero también reemplaza el mercado mediante la venta de alimentos y otros bienes o sea que tenemos el hospital aquí parece ser que no se va a construir habrá lo que son los han dicho los guardaparques vale el edificio suyo por lo que entendemos también curará a los enfermos y lo que es la cantina sustituye el mercado en el cual el mercado pues ya no irán a comprarlo y si no es que irán a la cantina a comprar los productos que necesiten nuestros habitantes la oficina de correos es una nueva necesidad cultural que permite a sus investigadores mantener en contacto con sus amigos y familiares en casa es decir que tendremos un nuevo edificio y entiendo que este nuevo edificio estará supongo en el viejo mundo porque nos está diciendo que los investigadores los investigadores en principio me han dicho espera déjame mirar un momento una cosa vale están mirando los dos residentes no son los exploradores y los técnicos los nuevos residentes es decir que los investigadores los del viejo mundo ya lo estaba diciendo bien tendrán un nuevo edificio que será la oficina de correos o una nueva necesidad lo más probable es que sea una nueva necesidad en la cual pues ellos necesiten pues eso para enviar cartas a sus familiares o a los conocidos que vayan a la zona ártica o sea que tendremos también incluso nuevos edificios por lo que estoy entendiendo para los biomas que ahora actualmente ya están en el juego las necesidades de la población son tan pragmáticas como la lucha contra las bajas temperaturas para apoyar a sus investigadores con un suministro constante de cecina las cabañas de caza envían guardabosques para cazar carburantes combustibles de aceite de ballena sus lámparas de bronce y pieles de oso y foca les permiten producir parcas y sacos de dormir es decir que aquí ya tenemos nuevos productos como son la cecina entiendo que se van a buscarlo cazando ballenas tendremos pieles de oso y pieles de foca o sea que tenemos nuevas cosas para ir a buscar pero es difícil sobrevivir allí sin la ayuda del viejo mundo y tendrás que importar provisiones de alimentos enlatados y como puedes imaginar a los exploradores del ártico no les gusta si su fracaso de aguardiente se seca es decir que el tema de aguardiente y de comida enlatada la tendremos que exportar desde el viejo mundo hacia el ártico dos productos que ya estamos produciendo en una región y lo van a necesitar en esta región o sea que ojo que tenemos productos combinados para varias regiones para que todo funcione sus técnicos encontraron una nueva forma de transporte para sus calles cubiertas de nieve el trineo husky sus fieles compañeros de cuatro patas sirven no solo como una necesidad para sus técnicos sino que también proporcionan una retroalimentación visual satisfactoria en su puesto avanzado es decir que tenemos trineos tirados por husky será una necesidad de los residentes de segundo nivel los técnicos o sea que nuevo producto otro más nos van dando poco a poco pistas de diferentes productos que tendremos que ir produciendo o obteniendo en esta región con el tiempo su puesto de avanzada crecerá y lo que parece un páramo árido para otros para nosotros es nuestro hogar los inuit un nuevo comerciante externo están dispuestos a negociar cuando su stock se agota y así como a ofrecer una variedad de artículos nuevos especialmente útiles en el hemisferio norte o sea que tenemos un nuevo comerciante que es el inuit o los inuit nuevos comerciantes para esta zona tan pronto como superes la lucha y la vida cotidiana en el hielo se convierte en normalidad encontrarás que el ártico también tiene mucho que ofrecer el norte puede convertirse en un terreno de caza rentable para pieles preciosas y que hay algunos depósitos de oro especialmente ricos o sea que en esta zona tendremos mucho mucho oro ya no tendremos que depender del nuevo mundo o sea que en esta zona habrá muchas minas de oro nos está diciendo que prometen un suministro más eficiente del metal raro que sus minas en el nuevo mundo lo que estaba diciendo en el nuevo mundo tenemos pero aquí entiendo que habrá muchas más para los que superan los desafíos del entorno hostil les espera una gran recompensa la aeronave inspirado en los esfuerzos históricos reales para construir zeppelins en el ártico para evitar el hielo impetuoso el hangar de aeronaves es el nuevo monumento que viene con de pasajer tenemos nuevo edificio monumento es este edificio grande como grandes edificios está bien un nuevo edificio en esta nueva región construir esta maravilla técnica será una tarea enorme ya que requiere que importes una gran cantidad de materiales de construcción de tus ciudades más grandes del sur para terminar las cuatro etapas de construcción del monumento lo que estaba diciendo es un gran edificio y como en el otro como lo que es el pabellón universal pues tiene cuatro etapas creo que el pabellón universal tiene cinco si no me acuerdo mal aquí en este tendrá cuatro una vez que termine el hangar de la aeronave del cual podrá construir uno en cada asentamiento ártico puede comenzar a construir sus primeras aeronaves o sea que podremos construir el hangar y tendremos zeppelins para hacer por lo que estoy viendo comercio entiendo que comercio o transportes las aeronaves son el último buque final para tus rutas comerciales pero su construcción es costosa no solo lleva mucho tiempo construir uno también necesita un nuevo recurso para llenar sus globos durante la construcción el gas ahí tenemos un nuevo producto si bien su antiguo compañero Nate apoya felizmente su primer prototipo como con un envío de gas el recurso en sí solo existe en la región norte del ártico para ser precisos en acantilados de hielo estéril o sea que además tendremos el gas es un recurso poco común poco común sin ninguna playa real para que los barcos desembarquen y sin los recursos fundamentales para construir un asentamiento estas islas están fuera del alcance de cualquier barco tradicional si sueña con su propia flota de aeronaves debe reclamar los acantilados de lados y establecer sus puestos avanzados de minería con la ayuda de un puente aéreo o sea que me está diciendo que un puente aéreo que tenemos que construir físicamente un puente o que los zeppelins harán de transporte entre estas islas eso no lo acabo de entender no me lo acaban de dejar claro si entre una isla y otra tenemos que construir puentes que eso podría ser ya se vio en año 2205 o que los propios zeppelins hagan de transporte entre islas puede ser cualquiera de las dos posibilidades no lo dejan claro aquí las aeronaves pueden evitar con seguridad a los piratas y pueden tomar rutas directas justo sobre las islas en lugar de maniobrar lentamente alrededor de ellas también tienen un total de 4 espacios para cargar y 2 para artículos tenemos 4 bodegas para cargar mercancías sin embargo también se ven más fuertemente afectados por el viento y su proceso de descarga y carga naturalmente les lleva más tiempo que con un barco tradicional si tiene sus pros y sus contas un poco de todo pero las aeronaves no son la única nueva incorporación para optimizar su logística de final de juego una vez transportado al viejo mundo el gas es útil si construyes uno de los nuevos motores de gas progresivos más eficaz que sus primeros que funcionan con petróleo la central eléctrica de gas puede funcionar sin depender de los trenes que a los alimenta constantemente sus quemadores es decir que ahora las centrales eléctricas podrán funcionar con gas en lugar de petróleo y serán más eficaces lo que pasa es que claro como hay poco gas tenemos que vigilar porque no tendremos mucho mucho que bueno tener una ruta muy efectiva con gas todo el rato porque seguramente tendremos pocos yacimientos de gas si puede establecer una ruta comercial que garantice un suministro constante de gas la nueva central eléctrica puede liberar espacio importante en su metrópoli pero tenga cuidado dado que el gas es un recurso raro probablemente deba tomar decisiones difíciles donde tenga más sentido reemplazar sus antiguas plantas de petróleo lo que os decía algunas sí pero tenemos que vigilarlo porque claro al tener poco gas pues no tenemos suficiente para abastecer a todas y al hablar sobre el progreso técnico sus esfuerzos científicos inspiraron a nuestro viejo amigo Nate a trabajar en nuevos inventos lo que ampliará la lista de creaciones de artículos que no está limitada a usar en esta sesión del ártico o sea que tendremos nuevos artículos y los podremos usar en otras regiones no solo aquí en el ártico la espera una nueva aventura de proporciones épicas The Passager no solo es nuestro mayor DLC sino que también es un verdadero proyecto de pasión del equipo desde la atmósfera hasta los detalles y la cantidad de contenido que viene con el contenido final del pase de temporada estamos ansiosos por ver como te gusta nuestra aventura en la naturaleza congelada por eso lo está diciendo ya el equipo de desarrolladores del juego el tercer DLC The Passager se lanzará ojo el 10 de diciembre tenemos fecha el día 10 de diciembre junto con la sexta actualización del juego o sea tenemos la actualización del juego y el día repito 10 de diciembre tendremos nuevo DLC de pasager amplía el contenido de año 1800 con ojo que nos dan detalles de todo lo que trae el DLC una nueva región de juego en el ártico ok eso lo tenemos claro rescata al equipo de Sir John en un nuevo capítulo de historia para año 1800 es decir igual que el cabo de Trelaunay vale íbamos con una historia en busca de la reina y nos daban misiones para hacer aquí es exactamente lo mismo iremos con una misión a buscar al bueno a Sir John vale y allí igual que el cabo de Trelaunay tendremos misiones que hacer nos van a decir construye tal construye cual igual que el cabo de Trelaunay ok dos nuevos niveles residenciales los exploradores y los técnicos eso ya no lo habían dicho ok dos igual que el nuevo mundo tendremos dos tipos de residentes 32 nuevos edificios ojo 32 nuevos edificios 7 nuevas cadenas de producción y 13 nuevos productos de producción ojo eh tenemos bastantes productos y 7 cadenas o sea 7 productos finales en el cual pues los 13 nuevos productos requerirán pues 2 o 3 productos de ellos para hacer estos 7 que nos están diciendo vale 7 nuevas cadenas y 13 nuevos productos más de 60 nuevas misiones pues venga más misiones lucha contra el frío con los nuevos sistemas de calefacción eso ya lo he dicho muy parecido año 2205 y construye tu flota comercial de aeronaves en el nuevo monumento hangar de aeronaves un nuevo gran edificio igual que el pabellón de exposiciones pues ahora en este caso el hangar de aeronaves hasta la próxima cuando compartimos la lista completa de cambios y contenido gratuito que viene con la sexta actualización del juego o sea que seguramente habrá algún cambio más retocarán seguramente pues errores eso seguro y puede ser que alguna cosa alguna sorpresa que no nos hayan contado por aquí pues bien ya estáis viendo de qué consta y cómo será el nuevo DLC de Passenger ok estáis viendo os he leído todo lo que nos dicen ellos en el blog todas las novedades eso es lo que nos han contado oficialmente los desarrolladores de año 1800 y mientras tanto os he estado contando esto lo que habéis visto es un poco un gameplay más o menos un poco resumido viendo ya algunos edificios habréis visto bastantes edificios del nuevo hangar lo habréis visto habréis visto residenciales algunos edificios de producción poco pero bueno yo creo que ya es suficiente para tener bastante claro cómo será una nueva región como estáis viendo estilo año 1800 100% o sea que creo que no nos va a defraudar puede ser muy interesante y una última cosa y último apunte en este blog siempre hay abajo hay preguntas y respuestas vale la gente pregunta y lo que más pregunta la gente ojo lo que más preguntan es ¿habrá aparte de ella una nueva región? no la ha preguntado ni una ni dos personas la han preguntado varias personas y sorpresa los desarrolladores no han contestado eso quiere decir que posiblemente en un futuro tengamos nueva región no muy cercano no muy pronto pero lo más probable porque si no cogerían y dirían que no ya directamente dirían no este sería el último DLC o no no van a poner más regiones y no dicen nada es más en alguna de estas preguntas le hacían doble pregunta y solo contestaban la segunda y esta de si había nuevas regiones no decían nada es decir que probablemente probablemente después de The Pessanger tengamos más regiones en el juego es lo más probable espero que os haya gustado mucho mucho este vídeo no os olvidéis suscribiros por favor suscribiros al canal porque siempre os voy contando todas las novedades y ya sabéis que también tenemos una serie de año 1800 que estoy siguiendo en el canal para que la podáis ver o sea suscribiros darle like sobre todo a este vídeo que haya mucha difusión compartidlo con todo el mundo ya sabéis si os gustan estos vídeos los compartís con vuestros amigos si no os gustan los compartís con los enemigos suscribiros al canal sobre todo suscribiros siempre estaréis al corriente de todos los vídeos y todas las novedades del juego y nos vemos en próximos vídeos o en próximas noticias de año 1800 o en próximas noticias y nos vemos en próximas noticias y nos vemos en próximas noticias ¡Gracias!